Bueno, buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno 22 de diciembre con los siguientes orden del día, parte resolutoria, como veis no tenemos ningún tema y ya lo hemos comentado en la Junta de Portadoces que hemos llegado con todos los expedientes ya tramitados con lo cual al Pleno no viene nada, no hay ninguna moción fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria la segunda parte que es control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno por el Pleno mociones, preguntas y luego tampoco hay ningún tema pasamos al tercer punto que son decretos de alcaldía que tampoco hay ninguno de dar cuenta de decretos de alcaldía pasamos al cuarto punto que son preguntas y por orden de entrada en registro vamos dando palabra damos en primer lugar al Partido Nacionalista Vasco que tiene una pregunta ¿Cuál es? ¿Es por orden de entrada en registro? ¿Cuál tiene? ¿Miquel? Ah, ahí es la del parque ¡Oh, espérate! Espera que la encuentres ahora Pues vamos a hacer otra, ¿no? Ah, no, está aquí El Gunón, buenos días Nosotros hacíamos una serie de preguntas en relación a la construcción del tejado del parque infantil de Los Llanos al campo de la Florida porque de alguna manera pues nos resultaba en su ejecución pues de alguna manera extraño lo voy a pasar a leer para que quede más claro y decíamos que actualmente, esto se registró el día 7 de diciembre por lo tanto me imagino que estará bastante más avanzado decíamos que actualmente se estaban ejecutando en esa fecha las obras para el cierre del parque infantil instalado en Los Llanos obra que se está ejecutando sin observar a nuestro entender el más mínimo miramiento con el mobiliario existente e instalado en el mismo no se han retirado los juegos, tampoco se han tapado o protegido y por tanto son objeto de golpes, polvo de la obra, chispas que caen de las soldaduras de las vigas del techo que se está instalando, etc, etc a nuestro juicio es más que probable que cuando se vuelva a abrir al público haya que reparar, sustituir e incluso cambiar algunos de los aparatos en cuestión por otro lado se ve que los juegos instalados entorpecen las labores de construcción del propio tejado haciendo más difícil y peligrosa la labor de construcción del mismo asimismo, algunos de los accesos junto a las obras y que dan entrada al frontón instalaciones se encuentran en un estado peligroso y sin señalizar pudiendo provocar algún tipo de accidente a todo ello acompañamos unas fotografías y por ello realizábamos las siguientes preguntas por un lado, por qué no se han protegido los aparatos de juego de los niños segundo, qué seguimiento de obra se ha realizado que no se ha recomendado su retirada y tercero, por qué no se han señalizado los accesos al frontón y las instalaciones deportivas gracias bueno, empezando por el final yo creo que hay que recordar que esta es una zona en la que se están han coincidido que están haciendo tres actuaciones casi a la vez se han hecho las obras del campo de fútbol de la Florida se ha tirado el muro, se ha instalado la iluminación se está terminando la instalación de una pista de pádel y además está trabajando sobre la cubierta de la zona infantil como bien ha comentado entonces, es una zona que desde luego pues a lo largo de la duración de todas ellas ha dificultado sobremanera pues el uso del espacio como es lógico sí que quiero decir que sí se ha señalizado como se pregunta por qué no se ha señalizado sí se ha señalizado la sociedad deportiva que luego el concejal delegado si queréis os lo puede explicar más la sociedad deportiva no solo puso carteles de los accesos sino que además se puso en contacto con todas las asociaciones deportivas que hacen uso de las instalaciones para decirles cuáles eran las dificultades que se iban a encontrar los accesos indicados para las mismas o sea que ha habido en todo momento contacto con ellas para decirles cuál era la situación que se iban a encontrar mientras duraban esas obras con respecto a la acción concreta de la zona infantil de la cubierta de la zona infantil pues hombre, desde luego la empresa es la propia empresa que desarrolla los trabajos la que decide qué elementos son los que le pueden dificultar a la hora de llevarlos a cabo ella considera que hay algunos que están instalados que no le dificultaban lo que sí tiene que tener claro los vecinos es que al final cuando se termine todas estas obras las instalaciones quedarán en perfecto estado desde luego para que los vecinos y vecinas puedan disfrutarlas o sea que en eso absoluta tranquilidad quedará perfectamente toda la obra todo lo que está aceptado por la obra y eso es lo que podemos comentar Muchas gracias ¿Y qué quieres decir algo? Si quieres Ha comentado John se habló con todos los todos los clubes deportivos que hay en esas instalaciones y con los colegios que lo utilizan también se les dio una entrada por los frontones y la otra puerta que está en el campo de fútbol todos estaban de acuerdo durante toda la actuación se ha ido hablando con ellos se ha estado en contacto directo con ellos ninguna apuesta, ninguna queja es más, están muy contentos y están muy agradecidos de la información que les hemos ido dando puntualmente Sí, sí, claro Digo que no ponemos en duda en ningún momento que efectivamente se haya comunicado a los clubes deportivos a los usuarios pero la pena es que no podemos ampliar pero es que en esta foto se ve que en los accesos o sea, me refiero a que este parque o este sitio en concreto no solo se utiliza por los usuarios del frontón de los equipos deportivos sino que también va mucha gente a los alrededores incluso a la cafetería con críos pequeños etcétera, etcétera entonces supone un peligro esa rampa que está sin proteger ahí es donde por eso insertamos nosotros esta foto y por eso denunciamos esa falta de seguridad y de señalización porque ahí faltan vallas es lo que nosotros veníamos un poquitín a denunciar de carencia de esas instalaciones no nos metemos para nada en absoluto y damos por hecho y efectivamente bienvenido sea a las comunicaciones que se hagan a los clubes deportivos y a los usuarios pero me refiero que en ese entorno hay muchísimos usuarios no sé qué puedo decir yo que no utilizo las canchas ni juego al pádel pero que puede ir con los críos y puede resultar peligroso eso era un poquitín lo que decíamos y en torno a a la protección pues damos por hecho de que efectivamente cuando se abra el parque pues se abrirá en condiciones pero que sí considerábamos de alguna manera y por eso lo denunciábamos pues que para nuestro juicio era una pena de que al final fundamentalmente con el tema de las soldaduras que se estaban haciendo para mantener para construir ese tejado pues que automáticamente estaban cayendo una y otra vez pues distintas chispas que podían originar algún percance a los juegos entonces pensábamos que no hubiese costado nada el hecho de haberlos protegido porque bueno pues menos habrá que rehabilitarlos cuanta más protección tenga pero en ese sentido van las preguntas Muchas gracias Pasamos a la segunda pregunta Javier El pasado pleno ordinario del mes de noviembre se aprueba por unanimidad iniciativa de este grupo municipal una moción relativa al desarrollo del sector SUZ1R de Vicíos El literal de la moción aprobada fue el que siga a continuación Primero que se estudien las modificaciones necesarias para que los vecinos y vecinas afectadas puedan seguir viviendo en sus casas sin que éstas se vean afectadas por los anunciados derribos Segundo que a los cooperativistas se les ayude y facilite las dilaciones sin más dilaciones en la tramitación de los expedientes correspondientes con el objeto de conseguir la construcción de sus viviendas y en tercer lugar que para ello se constituya un grupo de trabajo en el que se recojan y debatan todos los puntos y aspectos conflictivos y que hasta el momento han sido objeto de problemáticas y desencuentros entre vecinos vecinas afectados por los derribos cooperativistas y ayuntamiento comprometiéndose a alcanzar la mejor solución para resolver este asunto A este respecto tenemos dos preguntas La primera ¿Qué pasos se está dando el equipo de gobierno para el cumplimiento de la moción aprobada? Y la segunda ¿Cuál es el calendario previsto para la constitución del grupo de trabajo recogido en el punto tercero de la moción? Muchas gracias Jun Bueno como bien has dicho creo que en el último pleno hubo un debate y sí que creo que al final no solo se llegó a un consenso en la moción que has leído sino que además yo creo que se llegó a un consenso de todos del relato de los pasos a seguir como viene reflejado prácticamente en la moción Con esto hay que decir que no solo porque se ha hablado en el pleno del mes anterior ya en el día 3 de agosto hubo una aprobación inicial de propuesta de convenio y estatutos por parte de alcaldía esto como estoy diciendo es de fecha 3 de agosto en todo este tiempo lo que está son los plazos legales que hay que dar para notificar alegaciones notificaciones esta tramitación finaliza ahora en diciembre por lo tanto sí podemos decir que es previsible que en enero se pueda ya proceder a aprobación definitiva de este convenio a partir de esta aprobación definitiva son los promotores los cooperativistas no los cooperativistas sino los promotores los que pueden convocar la firma de este convenio como estamos diciendo una vez de la aprobación definitiva constituir la junta de concertación y como segundo paso dar lo que ellos previamente ya nos habían anunciado y también aquí se relató que era proponer una modificación del PAU en dos unidades que por entendernos y por simplificarlo mucho serían una unidad de cooperativistas otra de vecinos para separarlas esa es la propuesta que hicieron las cooperativas que aquí creo que fue más o menos consensuada y acordada y en eso estamos con respecto a cuando se produzca esta modificación del PAU y se traiga al ayuntamiento el compromiso fue claro se ha hablado en las comisiones de planificación será llevada a comisión para que todos y cada uno tenga conocimiento y hagan las aportaciones o las consideraciones que vea relevantes a esa modificación que se plantee por parte de los promotores Chema no me queda claro cuál es la interpretación que hace el equipo de gobierno del tercer punto en el que habla de la constitución de un grupo de trabajo agradezco la explicación que ha dado respecto a los pasos que se están dando y la previsión futuro pero la segunda pregunta hacía referencia al tercer punto y al calendario previsto para la constitución de dicho grupo de trabajo la modificación del PAU no es del equipo de gobierno ni siquiera del ayuntamiento vendrá de los promotores la modificación del PAU la intención es que sea la junta de concertación una vez constituida la que proponga esa modificación del PAU por lo tanto no es un trabajo que es que el ayuntamiento un equipo de trabajo como está comentando haga esa labor previa aquí en el ayuntamiento no parte del promotor de los promotores los que harán traslado al ayuntamiento y a partir de aquí este grupo de trabajo o la comisión de la modificación o lo que se considere es la que podrá opinar validar o lo que considere Gracias, señor Por dónde entrar en el registro la primera sobre el sistema de alertas SMS ¿Cuál es? El sistema de alertas SMS El sistema de alertas SMS Ese es el primer ruego por entrada en el registro Son ya muchos los meses que han transcurrido sin que por parte de los servicios municipales correspondientes se haya hecho uso del sistema alertas SMS creado como consecuencia de una moción presentada por este grupo municipal sin embargo todos conocemos hechos y detalles que han sido transcurriendo durante este tiempo atascos robos estafas timos amenazas tirones cambios de billetes falsos etcétera 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 rogamos rogamos que se repase y revise la operativa del sistema y que se optimice de modo que el sector se encuentre puntualmente informado y prevenido segundo así mismo y en la medida de lo posible se realicen las correspondientes campañas publicitarias para dar a conocer al resto del sector la existencia del sistema así como la conveniencia de estar inscrito en el mismo al igual que se ha realizado en otros municipios Escar y Casco Muchas gracias pasamos al siguiente que hace referencia al tema de luces navideñas árbol de navidad Ya son varios los años en los que se viene instalando el árbol de navidad en la plaza de la notaría creemos que está consolidado y por ello proponemos para que en los años venideros se amplíe la posibilidad al resto de zonas barrios de Portugalete por lo tanto presentamos el siguiente ruego que se amplíe al resto de zonas Buenavista Repelega y Casco Viejo en función de las disponibilidades económicas en la instalación de un árbol navideño de modo que en todas las zonas se pueda disfrutar de la navidad de igual modo Gracias Marta La siguiente por donde entra el registro es la que presenta Porto Ojo Despierta Bueno como ya habéis visto en prensa y los medios de comunicación desde nuestro grupo y desde Si se puede Santurchi hemos presentado un ruego en este pleno y también en el pleno de Santurchi para pedir que se convoque cuanto antes la Junta Rectora de Ranzari También solicitamos una explicación de por qué se ha aplazado y se ha aplazado y no se ha convocado esa Junta Rectora y pedimos una copia de las demandas realizadas por parte de los sindicatos sobre la situación de las y los usuarios de Ranzari Gracias Gracias Daremos traslado al secretario Ranzari de la Diputación para que convoque Siguiente por favor Ruego el PNB Sí Paso a leerlo Entendiendo que las navidades representan para el sector hostilero de Portugalete una temporada que puede ayudar a cuadrar las cuentas del ejercicio tras varios años de apreturas debido a la crisis que padece el sector presentamos este ruego solicitando dos puntos Primero que de modo inmediato se establezca y comunique oficialmente al sector hostilero de la Villa la ampliación de los horarios de cierre de los establecimientos hosteleros durante la campaña de Navidad tal y como recoge la legislación actual y del mismo modo que están actuando municipios del entorno Segundo asimismo se solicita la creación de un calendario anual de horarios que los profesionales del sector conozcan desde principio y que les ayude a realizar y fundamentalmente planificar anualmente su actividad económica Muchas gracias Javier el decreto se firma una información se firma todos los años se manda al gobierno vasco el decreto de horarios y se comunica a las asociaciones hosteleras siempre nos lo piden ellos no sé si alguna forma más de comunicarlo no sé pero se lo comunica siempre en los hosteleros en las asociaciones se lo dan y al gobierno vasco se lo envía también era por informarse ahí vendría bien que por ejemplo en el sistema ese de SMS se envíase lo comunica vale lo vamos a hacer por las asociaciones de hostelería que son ellos los que nos ven pero bueno perfecto se puede lo comunicamos como podamos pero bueno siempre son conocedores siguiente hace referencia parece que sea lo de obras ascenso son muchos los expedientes que pasan por organismo debido a las distintas negligencias que se cometen en las obras que se ejecutan a lo largo del año en Portugalete lo que resulta realmente curioso es que en las obras que se realizan para el ayuntamiento no se observen las conductas que para otros se convierten en expedientes y sanciones ofreciendo además una imagen de dejadez suciedad desorden etcétera durante al menos los fines de semana como es el caso de la construcción del ascensor de la calle Lepanto en Buenavista por ello este grupo eleva el siguiente ruego se adopten las medidas oportunas para que se cumplan las ordenanzas propias con las que nos hemos dotado y se corrijan las imágenes que hemos insertado en el presente ruego muchas gracias siguiente hay un ruego que hemos hablado en la Junta de Gobierno que ibas a hacer vosotros perfecto Sí, como nos habéis comentado en la Junta de Gobierno hemos modificado una declaración institucional que teníamos metida como tal por un ruego que es el caso que nos ocupa que es ante los daños estructurales generados en los inmuebles de Grumete Diego con números 34, 36 y 38 que están afectados no solo al inmueble sino incluso a la calidad de la vida de los vecinos siendo el Ayuntamiento de Portugalete propietario de la mayoría de los citados inmuebles y el Gobierno Vasco el promotor de la construcción de los mismos rogamos al Ayuntamiento de Portugalete que acuerde por un lado un compromiso por parte del Ayuntamiento de Portugalete y del Gobierno Vasco de seguir reuniéndose con los vecinos y hacer un informe exhaustivo de los problemas existentes y segundo buscar una solución de acuerdo con los afectados y todas las partes implicadas Bueno, muchas gracias ¿En voz? Sí, vale, Juan Carlos Sí, quiero hacer un robo en voz una vez que hayan terminado los que están metidos por registro Nada, muy sencillo yo quiero simplemente hacer un robo respecto a los procedimientos de contratación del Ayuntamiento y siempre en respeto a la legalidad vigente siempre que sea posible a igualdad de méritos se tenga en cuenta especialmente aquellas empresas aquellos autónomos y emprendedores de Portugalete en todo en el conjunto de las acciones que se hagan desde este Ayuntamiento pero especialmente en aquellas acciones que se hacen por y para las asociaciones de comerciantes y hosteleros y quería hacer ese robo Muchísimas gracias Muchas gracias Juan Carlos Sí Partido Nacionalista Vasco Sí, Javier Nosotros queríamos hacer otro robo en voz en función además a las preguntas a la pregunta que ha estado que ha leído Chema y es en relación al tema de vicios y bueno como hemos comentado antes queremos ¿no? a nuestro entender que ha transcurrido más de un mes desde la aprobación por este pleno y por unanimidad de todos los concejales y la totalidad de todos los grupos políticos de la moción presentada precisamente por este grupo municipal en relación a dar solución a los problemas generados en torno a la planificación del sector creemos que aún no se ha avanzado en su cumplimiento a nuestro juicio y por ello presentamos este ruego y decimos que la próxima convocatoria de la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Urbano ya sea con carácter ordinario o extraordinario se incluyan en calidad de invitados a los representantes de las cooperativas correspondientes y de las casas afectadas por los derribos de modo que se aborde en la mencionada sesión como un punto a tratar la problemática generada y se tienda a su solución definitiva y haciendo mención a la constitución de ese grupo de trabajo que nosotros marcábamos como tercer punto de la moción Gracias Javier Las comisiones informativas puede ir cualquier persona siempre que haya temas que se traten no hay ningún problema Muy bien pues muchísimas gracias me dicen que el cuarto premio ha tocado en Carlos VII pues si lo queréis saber Muy bien pues nada suerte para todos K Gracias por ver el video.